A sangre fría asesinaron a balazos a dos policías municipales de San Miguel Shostla Puebla durante la madrugada de este martes 22 de octubre. Los uniformados se encontraban a bordo de una patrulla en un parque justo en la entrada de la demarcación, cuando fueron atacados. Extraoficialmente se sabe que hubo más de 20 balazos. Tras los lamentables hechos, la zona fue resguardada por policías estatales. Más tarde llegaron elementos del Servicio Médico Forense para iniciar con las investigaciones de ley. Yo llegué a las 5 de la mañana y pues aquí había patrulla y así, pero pues no, nos dijeron que mataron a dos policías, pero nada más de eso supimos. Vi el cuerpo cuando todavía pasaron por aquí. Yo rumbo al trabajo, era ahorita en la mañana que venía en la moto, eso por un don. Me dice, oye, si supiste lo que pasó en la madrugada, fue a las 2 de la mañana lo sucedido. Le dije, la verdad, ignoro, no sé. Sí que mataron a dos policías, eso es lo único que sé. Ya es una inseguridad, pues vea, ya no se puede vivir tranquilamente con lo que está pasando, con lo que estamos viviendo ahora. Los cadáveres y la patrulla afectada fueron retirados de la escena del crimen, por lo que antes de las 7 de la mañana las primeras diligencias concluyeron. La zona fue liberada y regresó una aparente calma. Y fue justamente en esta zona donde se registró el ataque en contra de los dos policías municipales de Xoxtla. E incluso para las primeras horas de esta mañana todavía eran visibles los pedazos de cristales de la patrulla atacada. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, mediante un comunicado de prensa, informó que los asesinados no estaban inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y tampoco tenían vigentes sus evaluaciones de control de confianza. Asimismo, señalaron que coadyuvarán con la Fiscalía de Puebla para esclarecer el doble homicidio. Jesús Rodríguez en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notitas.